¿Qué es la historia de la Universidad de Madrid? En casa mis hijos invitan a gente y toman copas, entonces es el concierto, es inaudito y nosotros nos tenemos que ir porque no se puede soportar esto. Además nos han tomado el pelo de una forma porque nadie ha hablado, nadie ha preguntado, una obra espantosa, cuatro años de obra, todo ha sido como tremendo, ni explicaciones, ni lo siento, ni nada. Es de verdad que esto es un horror el que vivimos. La verdad que esto es un poco locura yo creo, sobre todo porque mis hijas van aquí al colegio y mañana por ejemplo empiezan los ensayos a las 10 de la mañana y van a oír la música, entonces creo que esto lo tendrían que controlar un poquito más, dejarlo para fines de semana o hacerlo de una manera un poquito más controlada. Hay ruido y sobre todo ya no es el día de la actuación sino que como ensayan días anteriores pues también hay ruido días anteriores y yo no sé si la cubierta está puesta o no pero sí que hay ruido y tampoco acaban nunca a las 12. O sea que sí que, o sea, a mí particularmente no me súper molesta porque vivo aquí pero los que viven yo creo en Concha Espina sí que tienen más ruido y sobre todo si son todos los días porque ha habido fines de semana que ha sido viernes, sábado y domingo, entonces claro, es un poco, es el fin de semana un poco agotador. Yo lo único que digo es que el campo está aquí cuando no había ninguna edificación, desde el año 47 el campo del Madrid está aquí y esto era todo terreno, terreno, campo, han edificado y ahora ¿qué pretenden? ¿que echar de aquí al Madrid o qué es lo que pretenden?